Está muy tranquilo. Está muy tranquilo. Está muy tranquilo. Está muy tranquilo. ¿Viste algún Oni? No quiero... no quiero hablar de eso. ¿En serio, hermano? ¿Qué viste? Quienes sean, quienes sean, hagan lo que hagan ahí arriba. Es algo muy macabro. No pienso volver aunque me lo ordene el padre Matías. ¡Mierda! ¿Qué ha sido eso? Voy a ver qué pasa. ¡Que venga alguien! ¡Mierda! ¡Puedes! ¡Vaya alguien aquí! ¡Aquí para su cuerpo! ¿Qué pasó? No hay razón. ¡Suscríbete! 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 Como los que había en el bosque. ¿Es aquí donde los crían? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Estás ahí? ¡Alex! He intentado comunicarme con vosotros. Hemos llegado a la playa. La lancha está en mal estado. No podremos arreglarla sin las herramientas adecuadas. No nos vendría mal que nos echaras una mano. Estoy de camino. Haced lo que podáis. Ten mucho cuidado por ahí. ¡Gracias! 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 Lara, ¿me recibes? Alex me ha dicho que estás de camino. No tardaré mucho en llegar. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos de esta isla. Algo nos retiene. Debo volver al monasterio. ¿Estás segura? Sí, Sam. De momento no se lo digas a nadie. Voy a ayudar a Reyes a arreglar la lancha y luego me adentraré en la isla. Lara, no sé yo si eso es muy... Confía en mí. Es la única manera. De acuerdo. Ten cuidado. ¡No! ¡Mierda! 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 Está muy tranquilo. ¡Ey! ¡Quieren de la puerta! ¡Vamos con el pasado! ¡Suscríbete! 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 Has matado a mis hermanos y vas a morir. ¡No te muevas! ¡Se va a caer! ¡Por favor! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Seguro que los demás han encontrado un modo más sencillo de bajar. ¡Por fin! ¿Dónde se han metido? ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Ahí está mi chica Lástima que Alex se haya perdido esto Sí, ¿dónde está Alex? Ha ido al Endurance a buscar herramientas para Reyes Jonah, prueba el montacargas Esta es nuestra mejor opción, ¿no? Hay que intentarlo Me alegro de que hayas venido, Lara ¿En qué os puedo ayudar? Puedes ayudar a Jonah con el montacargas Mierda Seremos capaces de levantarlo con alguna clase de aparejo Cierto Quizás pueda hacer uno con unas poleas Quizá hay algunas en esos cordajes Voy a ver Ten cuidado, Lara Voy a ver si puedo acerque esta arma Vale Yo voy a desmontar esto Y a preparar el motor para el aparejo ¿Puedo ayudar en algo? Sí, no te pongas Apocalipsis No te pongas Pasé No te pongas Pasé Pasé ¿Talas Pasé applied La Falga Pasé Pasé 시고 Pasé 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 Gracias por ver el video.